Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues, ¡Hola! El día de hoy, como dice el título, vamos a tener un lo que pedí versus lo que recibí o un haul, simplemente un haul de bikinis. Y es que, como ya saben, estamos muy, pero muy cerca de Semana Santa Spring Break. Entonces, pues, yo quiero mostrarles cuáles trajes de baño yo he pedido, cómo llegaron, cómo me quedan y cómo se veían en la página. Aquí tengo algunas cosas que pedí en esta página que se llama Copsheet. Esta es mi primera vez. Pero ya yo creo que esta página como que solamente se dedica a vender trajes de baños y cosas para playas y todo eso. Y sí, me ven aún con suéter porque aquí aún está haciendo frío, pero para Semana Santa yo me voy a Santo Domingo y gracias a Dios voy a poder utilizar todos mis trajes de baño. ¡Y bueno, pues, vamos a empezar con este video! Y el primer traje de baño que tengo es este. Bueno, viene en esta bolsa. Todos vienen en estas bolsas, las cuales me encantan. Están así súper, súper tropicales. Y bueno, el primer traje de baño que tengo es este, que es negro, con estas florecitas aquí. Y en la espalda tiene como que unos cruzados. Este que tengo aquí está demasiado bonito. Es como bien playero. Bueno, es un traje de baño. Pero bueno, como que las rayitas. Marineros es la palabra. Como que las rayitas aquí, todo esto. Y dice, live on the beach. Está demasiado hermoso. La verdad, la calidad de este está súper buena y no me puedo quejar. Fue exactamente lo que yo vi en la página. Por cierto, los size corren normal. O sea, esto yo lo pedí en size small. Todos los pedí en size small y me quedaron súper bien. Así que ojo con eso. No tienen que tener miedo para los size ni nada de eso. Y bueno, este acá trae como que estas dos copitas para proteger esto aquí y que nada se vea. Y la verdad, me gusta muchísimo. Este otro que está aquí, realmente no fue de mis favoritos cuando lo vi. No por la calidad, ni porque sea feo ni nada. Simplemente porque es como que bien sencillito. Pero creo que también tiene un lado positivo. Y es que me lo puedo poner como body. O sea, no simplemente como traje de baño. Y la verdad, la calidad de este está súper, súper, súper buena. Porque es una tela como que muy, muy suavecita y se siente de excelente calidad. Eso tengo que recalcarlo. Este también trae como que dos copitas aquí protectoras para que no se marque nada. Y tampoco me puedo quejar de él. Fue exactamente lo que vi en la página. Por otro lado, está este traje de baño. Este sí que siento que me quedó un poquito pequeño. Pero es como más de la parte del busto. O no sé. Siento que esto me aplasta todo. Así que, ojo con eso. Este sí deberían de pedirlo, si lo quieren pedir, en un size que sea más grande. Yo creo que un medium me hubiese quedado perfecto. Y la verdad, está muy bonito. Es un traje de baño entero, pero tiene como que esta forma de acá. También tiene esta tirita que se le puede retirar. Y la verdad, este traje de baño me pareció hermoso. Lo único es el problema del busto. De igual manera, también este tiene dos copitas aquí protectoras. Que la verdad, a mí me fascinan que los trajes de baño las tengan. O sea, no me gusta sentirme que se me está viendo todo. Como cuando uno se moja, no sé. Además de que se marca todo, ¿no? Eso no me gusta. Y este también tiene para cubrir. Y la verdad, está muy hermoso. Y yo soy fan, súper fan de las rayas. Sabía que este jol era corto, pero tampoco sabía que tanto. Esta es la última pieza del traje de baño que me queda. Y, wow, qué rápido pasó esto. En realidad sabía que era un poco, pero pensaba que tenía más cosas. Bueno, en fin. Este traje de baño es un bikini. Uf, por fin un bikini, ustedes van a decir. Y sí. Realmente todo lo que pedí ahora fueron trajes de baños enteros. Y este me gustó muchísimo. No sé, el color está bello. Siento que con un bronceado va a quedar hermoso. También tiene las copitas aquí protectoras. Y lo que más me gusta también es que este tiene un panty talle alto. Entonces, está muy bello. Tiene esto acá como para amarrárselo. No sé, siento que se ve como tan vintage, pero a la vez tan bello. Además, este color me encanta. Más ahora también que va a entrar primavera. Aunque en la playa esto siempre va a quedar perfecto. Es un traje de baño así. Y la verdad, me encanta muchísimo. No tengo mucho que decir de esto, porque fue exactamente lo que yo vi en la página. Y me encantó. Estoy ansiosa por ponérmelo. Y ustedes lo verán en Instagram. Y por último, ustedes saben que yo soy fan de los suéteres aquí y en la China. Me pedí esto, que me pareció como tan bello. No sé, es un suéter con una palmera, una piña y esta abecita aquí. Que me pareció la verdad muy adorable. Tropical, pero no tropical. Entonces, no sé, a mí me gusta muchísimo. Es como, realmente ni siquiera sé para qué pedí esto. Esto sería algo tipo Los Ángeles que hace frío y tal vez estás en la playa y te lo puedes poner así. Pero, no sé, realmente ni siquiera sé por qué lo pedí. Simplemente me pareció bonito y por eso lo hice. Pero bueno, esto fue lo último que pedí en esta tienda. Y sé que fue muy cortito este video, pero es que no quería dejar pasar y demostrarles estos trajes de baño que yo pedí. Y manténganse al tanto en este canal, porque vamos a tener otros holes. Y bueno, no sé qué más decir. La verdad me siento culpable, porque este video fue bien corto. Pero bueno, gracias por mirar. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse. Por favor, activar las notificaciones. Porque YouTube está como loco últimamente. Y recuerden que yo los quiero mucho, mucho, mucho. Suscríbanse. Bye.